En el marco de la conmemoración por el Día del Lector, el Senado de la Nación entregó diplomas de honor a destacados periodistas por su comprometida y persistente labor a favor del libro y la lectura. Entre ellos hay compañeros de la Casa, como Cristina Almucci, hace años al frente de los Siete Locos, y también Osvaldo Quiroga, con su Refugio de la Cultura. Para la Cámara de Senadores ha sido realmente un honor contar con la presencia de jerarquizados hombres y mujeres que desde los medios de difusión todos los días sostienen, apoyan, difunden esta tarea artesanal en la que se nutre un escritor, una escritora, y como bien decía Orges, sintetiza la imaginación, la memoria y el pensamiento. Un reconocimiento como este del Senado de la Nación, en mi caso es el segundo que recibo del Senado de la Nación, que llena de alegría, porque es que aún con audiencias que no son las grandes audiencias de la televisión argentina, aún así hay una enorme cantidad de gente en todo el país que se interesa, que quiere el libro, que ama el libro. Yo recorro mucho la Argentina y donde voy, gracias a la televisión pública, que llega a todas partes, me encuentro con mucha gente que sigue los programas de la televisión pública, los programas culturales. Entonces, para mí hacer crítica de libros, mostrar libros en cámara, hablar de libros, hablar de teatro, que también el teatro tiene un libro, de cine, que también el cine proviene de un guión, proviene del campo de la palabra, además de la imagen, es una satisfacción enorme. ¿Por qué decimos que vale la pena seguir leyendo? Y leer literatura, que abre mundos, estimula la imaginación. Bueno, todo eso, queremos que no se pierda, y hay mucha gente interesada en que así sea. Hacen falta políticas de Estado, de fomento, presupuestos, apoyo a las editoriales, a las editoriales chicas, que en este momento hay muchas y están haciendo una obra importante. O sea, hay un montón de cosas por hacer. Gracias.